Vamos a buscar huevos a ver si encontramos, miren Aquí hay dos, tres Aquí hay otros tres Siempre dejamos uno de muestra, miren Ya hay para la cena Cuatro huevitos Estos blancos son de una niñatura, una chiquitita blanca Que no está por ningún lado aquí Se me sale, parece palomita De ahí los otros son de esas rojas Parece de los de granja, miren No está la gallinita Tengo encerrado de tela alrededor, pero ella se tira Miren, miren, no es mentira Allá anda afuera Anda la gallinita afuera Aquí viene, miren A ella le gusta andar libre Esto es la gallinaza Es el que sacan de la granja Es abono orgánico para las plantas Que está hecho de pupú de gallina Esta granja tiene Ahorita se lo vamos a colocar a los palitos que tenemos sembrados Huele algo feo esto, pero es el abono orgánico Y ya está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!